... Los gremios estatales manifestaron frente a la legislatura peticionando por la inclusión en el presupuesto 2023, el pase a planta permanente de trabajadores del sector. Germán Matos, de UPCN, esto nos decía para la mañana de Informadísimos. Hola, Quique, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasa ahí con el tema de los pases a planta permanente de los estatales en general, no solo de UPCN? Sí, obviamente, de los estatales en general y de todos los ministerios. El tema es así, Quique. Dale. En un resumido, ayer hubo una concentración en la legislatura en el cual estuvimos presentes como gremio para tratar de que se apruebe el presupuesto 2023 porque ya tenía media sanción del Senado y faltaba la aprobación de diputados y los diputados quieren introducir una modificación al tema del pase a planta de los contratados que tiene el Estado que ha quedado el remanente de la titularización que se hizo a principio de la gestión de este gobierno. Y bueno, querían poner un límite que era septiembre del 2022 y nosotros queremos que entren todos los contratados que están a la fecha porque evidentemente vinieron a suplir cargos que se necesitaban. Pero hay que hacer una diferenciación porque hay varias instancias de pelea, no es en esta zona. Esto logró eso, digamos, el pase a planta de los permanentes que son los que tienen contrato con el Estado en forma ininterrumpida y ha quedado remanente de la anterior que te acordás que hicimos una nota y en Cañada habían pasado 14 del hospital no sé si vos recordás esa nota. Sí, te hicimos la nota ese día. Esa gente ya pasó, ya está titular ya está cobrando en tiempo y forma pero de ese grupo había quedado algunas observaciones y gente que injustamente no pasó qué sé yo, por errores administrativos yo te digo algunos ejemplos de Cañada que uno trata y ve con frecuencia. Después algunos compañeros que vieron interrumpido ese monotributo por un reemplazo dentro de la provincia y después volvieron a hacer monotributo y no pasaron o sea, en situaciones injustas que no pasaron y tenían la antigüedad real. Y después sumar el resto de los contratados y acá hay que hacer la salvedad porque hay distintos tipos de contratos en la provincia están los contratos con la provincia y después con el tema de la pandemia hubo contratos COVID que fueron para fortalecer todo el sistema sanitario. Con los contratos COVID nosotros estamos pidiendo otro tipo de contrato que es que se lo modifique lo que era el contrato COVID y pasen a ser artículo 169 que da un marco de mayor estabilidad porque si bien fueron contratados por la pandemia vinieron a cubrir y a suplir lugares de demanda que había en los hospitales, por ejemplo que es lo más grueso que hay por el tema de COVID así que esto pudo jerarquizar el área de enfermería pudo jerarquizar el tema de los servicios generales el hospital hasta antes de la pandemia no contaba con servicio de mucama a las 24 horas hoy lo cuenta gracias a esto y me parece que era una situación válida porque el hospital labura a las 24 horas eso es un tema y después el resto de los contratados los que vinieron a ocupar cargos en los distintos estamentos de la provincia yo tengo ejemplos el lugar de Cañada tiene contratados y si no estarían no podría funcionar los registros civiles bueno, no ven de Cañada de Totora funciona con dos contratados y así sucesivamente en distintos ministerios por eso se está peleando eso y es el compromiso que tomó el Ejecutivo nada más que obviamente el Ejecutivo toma el compromiso pero debe salir el cambio de presupuesto por ambas cámaras si no, no hay el primer presupuesto en el designación si, de todas maneras se supone Germán ahí hablábamos con el corrupción de Santa Fe también está en los diarios pareciera que ayer en la legislatura ya quedó el camino allanado para que hizo cuarto intermedio senador y va a haber presupuesto aparentemente aparentemente sí nosotros somos bastante optimistas ayer había que dar un marco de presencia frente a la legislatura porque los compañeros lo demandaban así que nosotros somos bastante optimistas que vamos a lograr la estabilidad de bastantes compañeros que vienen cumpliendo la función hace mucho tiempo ya en la administración pública y vos sabés bien que una cosa es ser empleado de planta y otra es estar en monotributo o en un contrato que no es igual la remuneración no puede haber escala de concurso no pueden participar en el tema el tema de la estabilidad laboral está cuestionada para sacar créditos o sea, todas las dificultades si bien cobran en tiempo y forma los contratos no es el mismo sueldo son otras composiciones bueno, todo lo que sabemos de la estabilidad con respecto a un contrato exactamente, ni más ni menos ni más ni menos que la estabilidad laboral después cada cosa con su particularidad obviamente Germán, bueno más allá de que, bueno presupuesto y hay expectativa entonces que se avance en el tema de pase a planta nosotros tenemos esa expectativa que es importante para empezar a trabajar todo el año que viene después tenemos un expediente en el cual la recategorización de algunos compañeros que no están en la categoría correspondiente y son enfermeros que también se hizo un entrenamiento y eso está al salir el pase a planta permanente de las tareas diferentes definitivas que son gente que están reemplazando hace 15 años en algunos casos a gente que ya la carpeta médica le dijo que no va a poder volver más a su lugar habitual y está en tarea diferente y hay una persona que lo está reemplazando esa persona en teoría hasta que no se jubilara el otro no podía titularizar y es una situación de injusticia porque sabemos que el otro no va a volver mal puesto original eso también ahora lo van a normalizar no son muchos pero en la provincia son 200 pero acá en Cañada son 5 y son compañeros que uno trabaja todos los días y ve cómo van pasando distintas situaciones y ellos siguen en la misma situación por eso hay muchas cosas que estamos logrando y bueno igual que el tema de la surrogance y llamado a concursos que están bastante atrasados pero tenemos una buena expectativa para el año que viene y más la sentarnos a discutir la política salarial del último tramo que dicen en los primeros días de diciembre nos van a convocar porque este mes si bien hay un aumento del 7% lo sustentable va a ser el de diciembre que está ese 5 pero hay que analizar cuánto fue la escala inflacionaria que obviamente fue superior a eso así que van a tener que determinar cuál es el aumento final para el sueldo de diciembre así que venimos con la agenda llena si el primero de diciembre ya Pusineri puso fecha pero bueno ahora tienen que cada gremio porque son muchos los gremios que van a echar la mesa paritaria vamos a ver qué dice cada gremio vamos a esperar en los próximos días hablábamos con el colega de Santa Fe también bueno eso vamos a dejar porque todo ahora es materia de definición y calculo que la semana que viene ya por lo menos está el presupuesto aprobado si no ocurre nada extraordinario calculamos que no calculamos que somos optimistas y que se va a dar justicia a un sinfín de problemas de estabilidad laboral que veníamos teniendo y prolongándose en el tiempo adiós